...esquina del Atlético Huila e inmediatamente activa el trabajo ofensivo con un lanzamiento largo que aprovecha Valencia. Juan Pablo tiene que sacar la plata pero dividió el balón ahora. Se complicaba aquí un poquito Leones otra vez. A ver, pégale, pégale, pégale. ¡Y anda aquí, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Del Atlético Huila grita! ¡Grita, grita, 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 grita! ¡Que llegó el gol, Ospita! Señoras y señores, una pelota que parecía tranquila. Tranquila, serena, el zapatazo pero con un lujo, pinchadita, tocadita de Lucho y destroza. Nada que hacer para Juan Pablo, parecía que llegaba y no llegó. Alcanzó a rozarla con la yema de los dedos y el balón en 35. Se metió en el fondo de la red. Leones 0, Huila 1, se maría Jefe de la Torre en Wismorma. Bueno, a través de los defectos en la salida, ya los había tenido Huila, los repetía el equipo Leones. Aquí volvieron a equivocarse, le quedó la pelota a Inestrosa. Es un colombiano hecho en Independiente del Valle, viene de Independiente. Aquí es el toque de Leones, buena apertura y corre, y corre, Juan David Valencia, corre, Juan David, corre, Juan David. Y ahora tumba abierta, se viene Leones a tumba abierta. Enganchó Juan David, pégale, pégale, sin asco. ¡Buena voz y se le quedó! ¡Oh, sí, ahí está, 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 ahí está! ¡Qué buen picado en esta noche de lunes! ¡Gol de Leones, de Leones, de Leones, de Leones, de Leones! ¡Ruge la fiera, ruge el felino en 42, lo había buscado, lo había intentado! Y aquí se conectaron a tumba abierta, tomaron descolocado al Huila, el toquecito con Juan David. ¡Muy bien aquí José Muñoz recibió y con una pincelada, un toquecito sutil, levantó la mirada y ¡tac! ¡Allá la mandó a guardar! Y en 43 lo empató el felino. Leones 1, Atlético Huila 1, partidazo del torneo. Betflady Mayor se maría en Wings por más. No pudieron los delanteros, tuvo que venir el mejor volante, controló en el área, acomodó el esférico como quiso nadie para la marca. Huila desordenado en el fondo y al fin un remate abajo y gol de Leones. Se empata el partido, un poco más de justicia por lo que había sido el desarrollo futbolístico. Muy equilibrado en estos primeros 43 minutos, viene la definición. Muñoz no había definición en el partido a 10 minutos de la finalización del tiempo reglamentario. Estoy encantado como canta Anacapela el vamos. Véalo. Eso, ahora sí, aquí levanta la pelota el Atlético Huila. De cabeza, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del Atlético Huila grita! ¡Grita, grita, 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 grita! ¡Que llegó el gol, Ompita! Señoras y señores, un centro como con la bendita mano. Sí, un centro espectacular. Y Brian Medina se adueñó del cielo de Itagüí en un cabezazo perfecto. ¡Frentazo y adentro! Para que en 81 se vaya arriba, sí. Más arriba que nunca. Arriba como los sueños suyos y míos. Y en 82, Atlético Huila tiene dos. Leones uno, José María Yepes de la Torre en Wismolvas. Bueno, se lo alcancé a anticipar. Le mencioné de primero a Medina, después a Arisa y al propio Lucumí. Gente grande, gente con estatura y buenos cabeceadores. No es la primera vez que...